La palabra tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que hoy los diputados por Córdoba han sido protagonistas. Lo digo principalmente porque hoy, mientras nosotros estamos tratando de conseguir quórum del otro lado, el diputado por Córdoba, Mazot, que nos enteramos que era de Córdoba cuando lo vimos en la lista, porque la verdad que él no vivía en Córdoba, cuando lo pusieron en una lista llevaba solamente un año y dos meses residiendo en la provincia, por lo menos asentado como que residía en la provincia, y que la única relación que tenía con nuestra provincia era que había sido novio de la hija de un intendente que fue condenado por corrupción. Y que esa hija hoy es funcionaria de Vidal. Digo, nada, es casualidad. Hoy estaba del otro lado de la cortina burlándose de todos nosotros, haciendo caritas, riéndose. Y me hizo acordar mucho lo que pasó cuando fue la reforma, el tratamiento de la reforma previsional, que mientras afuera pasaba lo que pasaba, cuando consiguieron un quórum, festejaban, saltaban, se reían, se reían y festejaban que le iban a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Y otro diputado también de Córdoba, Preto, fue protagonista hoy. También siguiendo con la misma línea de los aprietes que tuvieron en la reforma previsional, entró al recinto, agarró de la oreja al diputado Olmedo y se lo llevó para afuera para que no tuviésemos quórum. Y también otros diputados de Córdoba, como por ejemplo el jefe de la bancada de Cambiemos, el diputado Negri, que le bajó la línea a todos los diputados de ese interbloque para que hoy no viniesen acá a discutir lo que tenemos que discutir y lo que el pueblo nos reclama que discutamos. Yo le pregunto a Negri cómo va a ser su hijo, concejal de la capital, que además tiene aspiraciones de ser intendente para recorrer los barrios de Córdoba, donde le van a preguntar seguramente quienes tienen negocios, quienes tienen carnicerías, quienes están teniendo que pagar tremendas facturas de luz, como por ejemplo los del carnicero de barrio Jofre, que le llevó una factura de 34 mil pesos, que le mandó una carta al presidente de la Nación para decirle que no podía pagarla y que además se lo había votado. Le pregunto cómo va a ser el concejal Negri, hijo del jefe de bancada, para recorrer los barrios, para explicarle a la gente que la garrafa social que hace dos años y medio costaba 87 pesos, ahora está en 200 pesos. Cómo va a ser para decirles a todos esos habitantes de los barrios populares de Córdoba, quienes nosotros trabajamos mucho para que se inscribieran en la tarifa social, que se van a tener que volver a enganchar porque no pueden pagar ahora ni siquiera la tarifa social. Yo quiero preguntarles cómo van a ser para volver a Córdoba y dar explicaciones con respecto a todo esto. Cómo va a ser preto para volver al sur de la provincia donde es él y explicarle a los trabajadores de Jumalá que no bajó a dar la discusión y que la fábrica Jumalá, una fábrica tradicional de Córdoba que tiene más de 60 años, va a tener que pagar una factura de 44 mil pesos de luz cuando hace dos años y medio atrás pagaba 9 mil pesos. Yo les quiero preguntar cómo hacen para volver a Córdoba después del apoyo tremendo que tuvieron por parte del electorado de Córdoba. Córdoba es la provincia del 60-30. Les quiero preguntar también a Valdazzi cómo va a ser para recorrer los clubes de barrio y explicarles que fue partícipe de una actividad donde se entregó un subsidio por 150 mil pesos a un club de golf y que no baja acá a discutir las tarifas cuando los clubes de barrio están teniendo que cerrar porque no pueden pagar las tarifas. Cómo van a ser para volver a Córdoba, explicarle a los cordobeses y a las cordobesas que hace dos años atrás las tarifas significaban un 6% del salario y que ahora están en el 25% del salario. Quiero preguntarles porque la verdad que con el apoyo que han tenido por parte del pueblo de Córdoba les debería dar un poquito de vergüenza, por lo menos deberían venir acá a dar la cara. Así como vinieron y dieron quórum para meterle la mano en el bolsillo a todos los jubilados y jubiladas deberían venir acá a discutir por qué están haciendo esto, por qué están metiéndole la mano y siguen metiéndole la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos de Córdoba y siguen apoyando estas tarifas que son usurarias, que de verdad nos ponen a todos los cordobeses y a las cordobases en una situación de incapacidad de pago. Digo, yo fui jefa de ANSES. Los trabajadores de ANSES me comentan que los beneficiarios y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo están yendo a sacar créditos a ANSES para pagar las tarifas. Debería darles vergüenza, debería darles vergüenza. Cuando nosotros subsidiábamos, que el Presidente dijo que él iba a sostener los subsidios. Cuando nosotros subsidiábamos las tarifas, lo hacíamos porque entendíamos que de esa manera promovíamos la industria, que de esa manera cuidábamos la economía de los hogares, que de esa manera garantizábamos los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas. Que vayan a Córdoba, que el Presidente vaya a Córdoba y les explique a quienes lo apoyaron masivamente por qué les está metiendo la mano en el bolsillo y por qué los está defraudando continuamente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.